El agua que sale actualmente de las canillas de nuestras casas también tiene niveles más altos de trialometanos. Este es un compuesto que surge del proceso de desinfección que atraviesa el agua de la OCE. Hace un par de semanas, un informe de la Facultad de Medicina de la UDELAR, que leyó parcialmente la Intendenta de Montevideo, Carolina Cossé, generó mucha polémica por la advertencia de los potenciales efectos nocivos que podía tener este compuesto en las mujeres embarazadas. Así que para hablar sobre los posibles efectos negativos justamente que puede tener la actual calidad del agua en nuestra salud y también de las precauciones que deberíamos implementar, recibimos ahora Arturo Briba, él es el decano de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Bienvenido y buenos días. Buen día, gracias. Bienvenidos. Bueno, ¿cuáles podemos decir que son los principales riesgos que conocemos que los trialometanos pueden causar en la salud de las personas? Bueno, en principio, dándole un poquito de contexto a la convocatoria que hizo el Ministerio de Salud Pública y la Intendencia de Montevideo a la Facultad. El desafío al que los técnicos que asesoraron estaban enfrentando es que tenemos dos variables, las concentraciones de sodio, cloruro, trialometanos en el agua y el tiempo de exposición. Entonces, en función de esas variables es que intentamos colaborar dando algunos márgenes, digamos, de seguridad para la población y para la institución que nos pedía información. Nos resultó un terreno bastante más conocido, la exposición a altos niveles de sodio y cloro para empezar a hacer algunas recomendaciones específicas con el tema de los trialometanos. Un poco lo que decíamos en ese informe, existe evidencia como para que nosotros estemos alerta frente a posibles ascensos en los niveles de trialometanos, pero teniendo en consideración que algunas de ellas incluso son contradictorias. ¿Qué quiero decir específicamente con esto? Que nosotros no pudimos hacer un informe en que dijera, bueno, el punto de corte es este y a partir de una exposición de tanto tiempo se va a poder ver este u otro efecto. Entonces nos quedamos con una recomendación general, que fue la que enviamos en ese informe, en que esta agua con niveles elevados de trialometanos es de la misma calidad que la que teníamos antes, no, de ninguna manera. En la medida en que los niveles aumentan y el tiempo de exposición aumenta es que pueden empezar a aparecer algunas repercusiones, algunas de ellas sobre el embarazo. Cuando hablan de que la evidencia puede llegar a ser contradictoria, quiere decir que en algunos casos se constata que podría haber riesgos y en otros no, o que los eventuales riesgos no todos van por el mismo lado. Bueno, es lo que ocurre cuando uno empieza a tratar de construir evidencia. Cada grupo de investigadores define un entorno en el cual investiga y entonces un dato puede decir que en estas condiciones se asociaron distintas enfermedades al aumento de trialometanos, para otros no encontraron diferencias y en algún caso ni siquiera se catalogó como un tóxico. En el tema trialometanos parece que es favorable la evidencia decir que cuanto más niveles de trialometanos y mayor tiempo de exposición va a empezar a haber alguna repercusión sobre la salud. El tema concreto que le importa a la población es decir, en la situación de hoy, en la foto de hoy, que llevo entre 50 y 60 días de niveles alterados en la calidad del agua y con los niveles de trialometanos que tengo hoy en el agua, ¿estoy ahora en riesgo? Esa pregunta me encantaría responderla con absoluta certeza para decirle, sea cual sea el resultado de la población, bueno, pueden consumir libremente esta agua o no pueden ni tomar un vaso de esta agua. Esa situación no la tenemos definida. Lo que sí tengo que decir, y por un tema de honestidad intelectual, es que ese informe transmite el nivel de evidencia que tenemos hasta ahora. En la medida que empecemos a exponernos más tiempo y a niveles más altos, tenemos que esperar que empecemos a detectar alguna patrocinación. Cuando hablás de efectos en la salud, ¿en qué se traducen concretamente? ¿Con enfermedades? ¿Con enfermedades? ¿De trialometano? Sí. Bueno, básicamente habíamos dividido en dos grandes grupos, lo que tenía que ver con las vías respiratorias que podían inducir de alguna manera mayor, lo que se llama reactividad bronquial, broncoespasmo, cuadros respiratorios altos, y los que tienen que ver con el embarazo con exposiciones más prolongadas y con niveles más altos. Ahí me queda una duda. ¿Exposiciones más prolongadas abarca la situación del embarazo o son dos cosas distintas? Hay que tener cuidado, o la evidencia habla de los problemas que pueden surgir con exposiciones de largo plazo, y aparte está el tema del embarazo, porque el embarazo tiene un periodo acotado de tiempo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que se solapan las dos condiciones, o sea, el embarazo sí van a ser unos meses, pero también pueden asentar en poblaciones que tengan una exposición más crónica a los trialometanos. O sea, embarazos que vengan de una exposición anterior prolongada podría darse con mayor probabilidad, es la hipótesis. Y eso es lo que ocurre cuando, como lo que te decía, cuando tratás de construir evidencia. O sea, son muchas las variables que me pueden dar un resultado final, entonces yo como investigador selecciono arbitrariamente algunas condiciones de estudio. Entonces te aporto una pequeña fracción de respuesta a todo el resto del problema. Claro, la variable tiempo, es decir, cuanto más tiempo estemos expuestos a consumo de esta agua de baja calidad, evidentemente puede estar ligado a que aumenten los efectos negativos, pero tampoco podemos afirmar lo contrario que es por un poco periodo de consumo no te pasa nada. Bueno, ahí tenemos que volver un poco a un tema de salud pública y ustedes ya lo saben, pero lo tengo que aclarar a todo el mundo, yo no soy un experto en esto, estoy haciendo, digamos, la visión, dando la imagen institucional a un montón de colegas que sí estudian profundamente el tema. Cuando a nivel de salud pública nosotros definimos algunos estándares de calidad, son justamente los que nos alejan lo más posible de las situaciones de riesgo. O sea, cuando nosotros estábamos entre 20 y 200 milígramos de sodio por litro de agua, eso quería decir que de ninguna manera esa agua nos podría traer alguna complicación. No, pero era la situación que probablemente nos alejara de la mayoría de las complicaciones, porque en la medida que uno está expuesto, en este caso a la variable sodio, triolometano, es lo que fuera. No hay un punto de corte con un salto, es decir, si yo te digo 100 es el límite de corte, 99 estás sano, 101 estás mortalmente enfermo. Entonces hay un daño o la aparición de un daño que va surgiendo de manera continua a medida que la variable va cambiando. Entonces, nuestro objetivo tiene que ser volver a estar entre 20 y 200 milígramos de sodio con esa calidad de agua. En la medida que nos alejamos empezamos a hacer manejo del riesgo. ¿Es seguro o no es seguro? ¿Nos vamos a dar cuenta de que generamos algún daño o no? Son las cosas que van a depender de esas dos variables, tiempo y nivel de exposición. Ahora, en el caso del sodio, entiendo que no había muchos ejemplos en el mundo de agua salobre llevada al sistema de agua potable, por lo cual es difícil saber exactamente lo que pasa. Pero en el caso de los trihalometanos, lo que entiendo, también sin ser experto, es que son productos que se están usando, sí, eso sí, en otros lugares del mundo también, para eliminar bacterias o materia orgánica que tiene el agua. Y como es un problema, hace sí que no solo de Uruguay, sino que las fuentes de agua potable están en el mundo, se empezaron a comprometer. Eso sí, sin embargo, igual no hay datos respecto a cómo influye ese tipo de agua en la salud humana. Bueno, por eso, como decía la profesora Negrín, está catalogado como de potencial riesgo. O sea, alguna evidencia avala que está generando daño o que potencialmente puede generar daño. Y eso es innegable. Por eso nuestra idea, nuestra nueva normalidad, no debería ser que el agua tenga la calidad de hoy. Tenemos que seguir apostando, buscar todos los mecanismos para volver a la categoría anterior. Lo que no está claro en relación a lo que decía Leo es lo que Plata Habana en el corto plazo, cómo puede influir eso. Sí, en esas tiradas de tiempo un poco más largas. Exacto. Hablando justamente de los parámetros que debería tener el agua, hemos salido entonces del canon del agua potable y entramos en ese concepto un poco más difuso que es el agua bebible según lo manejó el gobierno. Se habla del agua segura. ¿Ahí hay algunos criterios como para decir, bueno, no deberíamos pasar determinados límites? Porque está esa discusión entre el agua que puede suministrar OCE y la que está habilitando los límites que fija el Ministerio de Salud Pública. A veces pasamos los límites, a veces no. Desde la Facultad de Medicina, por ejemplo, hay una mirada sobre, bueno, ¿en estas condiciones el agua se puede tomar hasta acá? Bueno, y ahí también separando roles. O sea, la autoridad sanitaria sigue siendo el Ministerio de Salud Pública y es la que tiene capacidad de hacer un decreto, convocar al resto del gobierno, manejar fondos. O sea, de ninguna manera la Facultad de Medicina puede empezar a ocupar ese rol. En nuestro asesoramiento lo que nosotros intentamos fue, poniéndonos en contexto de cuál es la situación, de que un caso es una sociedad que hace 15 años que está lidiando con este problema y probablemente haya encontrado otros caminos para sobrevivir a no tener fuentes disponibles de agua potable. Y otra era nuestra situación en que de manera aguda teníamos que buscar los límites hasta donde nosotros pudiéramos acompañar con nuestro conocimiento las decisiones que toma el Ministerio de Salud Pública. En esas condiciones nosotros definimos que el nivel que tenemos actualmente es lo que consideramos seguro. De hecho, estamos restringiendo o sugerimos restringir ese consumo de agua a ciertos grupos de población y mientras tanto mantenemos el consumo liberado al resto. Con algunas salvedades. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de no exponer a cantidades elevadas de sodio a los hipertensos, hay muchos de nosotros que pueden ser hipertensos y no lo sabemos. Cuando se define la potabilidad del agua también depende de la sensación de la tolerabilidad que cada uno tenga a los cambios de sabor y de salinidad. Entonces hay muchas variables que indican que una persona no pueda tomar esa agua que viene por la canilla y que escapan a lo que dice el análisis químico. De todas maneras, volvemos a lo mismo, estamos haciendo el manejo de riesgo. Con niveles actuales y de vuelta trazados con un lápiz y la realidad nos muestra que la calidad del agua tiene variaciones, en este rango es a donde podemos, creo que es nuestro mejor escenario para la situación que tenemos ahora. ¿Y qué podemos hacer en nuestras casas para evitar exponernos al efecto nocivo del australometano? Me refiero, ¿se puede hervir el agua por determinado tiempo y ahí baja un poco el nivel? ¿Cuando nos bañamos no hay que exponerse al vapor? En fin, detalles de ese tipo. Bueno, cuando uno hierve el agua parte del contenido de cloro, exacto, se evapora. También se concentra el sodio si yo hiervo el agua. Entonces tampoco es una solución porque si no hubiéramos dicho por cada litro de agua 10 minutos a tanta temperatura. No hay una recomendación en ese sentido. Específica no. Entonces, si uno, la base de todo este problema es que uno no puede vivir sin agua. Entonces, este... Ya lo dijo Maná. Era sin aire. Ah, era sin aire. Pero el tema es que nosotros tenemos, parece algo banal, pero el consumo diario de agua se tiene que mantener. No es lo mismo que ocurre cuando hay exposición a otros tóxicos. Y que uno dice, bueno, uno se tiene que alejar de la fuente del tóxico. Entonces, tengo un consumo de agua que es obligatorio y que es poblacional. Entonces, ¿de qué manera respeto esa necesidad obligada de consumo de agua con las características del producto que estoy dando ahora? Y ahí surgen un poco estas franjas que se intentaron establecer para dar algunas certezas, algunos piques a la población de cómo comportarse frente a eso. Para la ingesta y para la incorporación de agua a los alimentos. Con el tema de la exposición a los vapores, ahí volvemos al concepto más clásico. Vamos a espaciar el contacto y por tiempos más cortos. Vos decías, de todas formas, en otra respuesta, que ustedes no van a sustituir a la autoridad sanitaria, o sea, al Ministerio de Salud Pública, a quien le corresponde fijar los niveles. Es verdad que en momentos como este generan cierta incertidumbre. Por ejemplo, cuando el Ministerio de Salud Pública fija determinados niveles, los niveles en realidad se empiezan a exceder. O sea, el agua real empieza a estar por encima de esos niveles, uno, dos, tres días. Y las explicaciones aparecen en una conferencia de prensa diciendo el Ministerio, ratificando, no, esta agua todavía es segura, pero se genera cierta incertidumbre de todos modos. Ahí el rol a jugar de la Facultad de Medicina, ¿cómo está definido que sea en cuanto a advertir si los niveles efectivamente están por encima de lo que ustedes entienden que es segura, más allá de que el Ministerio de Salud Pública reaccione o no reaccione a la velocidad adecuada? ¿Cómo piensa manejarse si vamos hacia un escenario por el estilo? Ahí hay que ser muy claro. Nuestro rol es el de hacer el asesoramiento. Y nuestro asesoramiento era igual cuando el agua estaba en 380 que cuando estaba en 450. O sea, a partir de esa información y con otras fuentes de datos, el Ministerio define si considera que hay que moverse o no en sus recomendaciones. No puede la Facultad de Medicina ni ningún integrante de la UDELAR transformarse en el Ministerio en las sombras, digamos. O sea, el dato es el dato y por eso tratamos de manejarnos con informes escritos para que a partir de ahí el ejecutor tome las decisiones que corresponden. Pero mi posición sigue siendo que cuanto más tiempo y niveles más altos va a ser peor para todos. Entonces, ¿con eso qué es lo que yo busco? Bueno, que el Poder Ejecutivo busque la manera de que mis niveles de sodio en el agua o trigalometanos sean lo más bajos posible y por el menor tiempo posible. Ahora, el Salud Pública autorizó a OSE a elevar los niveles de cloruro y de sodio. Eso se cumple más o menos. Algunos días sí, otros días no. En algunas líneas de bombeo sí, en otros no. Hubo un intento porque el Ministerio de Salud Pública elevara los niveles. Se pidió demasiado y el Ministerio de Salud Pública no. Los elevó y los mantuvo donde están ahora. Pero, sin embargo, hay días que tenemos el agua por sobre esos niveles. Ahora, la explicación, como decía Nico, es que se sobrepasa, es poco, es difícil, eso lo entiendo, que es difícil, en esa mezcla de agua salobre y dulce no es fácil de hacerla exactamente. Pero la explicación que se da es en función de esa dificultad, a veces excede un poco, pero es poco y no tiene un efecto radical o importante. En eso está de acuerdo la facultad, esos niveles que estamos sobrepasando. ¿Son iguales al límite autorizado o abren un margen de duda? Ahí tengo que hacer un reconocimiento de la realidad. O sea, si yo le estoy pidiendo a un fabricante de relojes precisión, le tengo que exigir esa precisión en el producto final. Me hago cargo que en este caso hacemos arbitrariamente una línea fija y la vida está en ese entorno. Es con lo que tenemos que convivir. No es bueno, no es bueno. Tampoco era bueno, te vuelvo a decir, 390. Porque la situación es mala. Si pasarnos 20 miligramos más implica que yo voy a poder medir algún impacto diferente, ya sé que no lo voy a poder hacer. Pero desde el punto de vista poblacional, que estemos con niveles cruzando ese borde, aunque sea un límite ficticio o arbitrario, nunca es bueno. Nunca es bueno. ¿No es aconsejable beber esta agua, pero se puede cocinar con ella? Con los niveles que tenemos ahora, viste que habíamos hecho para las poblaciones de riesgo no consumirla directamente. En ningún formato, ni beberla ni cocinar con ella. Porque el asunto es el siguiente. La Organización Mundial de la Salud establece un rango en el cual sería nuestro nivel saludable de consumo de sodio. Cero consumo de sodio no solo es imposible, porque adentro de los alimentos, aunque estén crudos, hay sodio. Tampoco es bueno. Tenemos que consumir sodio dentro de nuestra dieta. Y se pautó un margen de 3 a 5 gramos por día. Si uno tiene patologías en las cuales el manejo del cuerpo del sodio está bastante limitado, hipertensos, insuficientes renales crónicos, la recomendación es que el consumo de sodio esté sobre los 3 gramos. Y para la población general que no se pase de 5 gramos. En la medida que yo incorporo ese sodio por una fuente no habitual, tengo que hacerle la recomendación a la población de que nuestro ideal sigue siendo entre 3 y 5 gramos. Si con tu consumo obligado de agua te estoy agregando 2 gramos de sodio, tenés en cuenta que tenés que tratar de compensar y no pasarte del rango recomendado con las otras fuentes de sodio. Ahora, si con 2 litros de agua por día, yo ya te estoy dando, por poner un ejemplo, 5 gramos de sodio, te estoy dejando sin vía de escape, digamos. Entonces, para esa población de riesgo es imposible que consumas ya esos 5 gramos de sodio con el agua. Y para el resto de nosotros, es un tema de... Una cosa es el comportamiento cultural nuestro. Si nosotros en la dieta diaria comemos 8 gramos de sodio por día, son nuestras decisiones. La recomendación de la Facultad de Medicina tiene que seguir siendo, no te pases de 5 gramos de sodio. Si después cada uno de nosotros se va o no, es su decisión personal. Lo que nos preocupa es que, como te decía, no puedo no consumir agua. Puedo evitar consumir embutidos que tienen un alto contenido de sodio, pero no puedo evitar consumir agua. Entonces, esos 2 litros de agua tienen que tener una calidad mínima que me permitan a mí cumplir con las recomendaciones. Si después cada uno quiere seguir consumiendo 10 gramos de sodio, es la libertad que hemos tenido todo el tiempo. De todas formas, para pasar raya, la recomendación sigue siendo, salvo las poblaciones específicamente indicadas, pueden seguir tomando el agua de la canilla. Y todos nosotros seguirnos controlando porque sabemos que hay un grupo de uruguayos que son hipertensos y no lo saben. O que tienen algún problema renal y que no lo saben. Pero eso es en relación al sodio, los triglometanos aquí a la hora de beber o cocinar. Eso específicamente con el sodio. Bien. Lo mencionamos por arriba. La Intendencia de Montevideo fue una de las instituciones, digamos, que pidió un informe a la Facultad de Medicina. Se generó toda una discusión en torno a la forma en que se presentó ese informe por parte de la Intendencia Cose. Concretamente leyendo uno de los párrafos de las distintas respuestas que le había dado la Facultad de Medicina. Esa misma tarde la Facultad de Medicina decidió emitir un comunicado en el cual ponía sobre la mesa algunos de esos párrafos ausentes que parecían importantes para interpretar el informe. Sin perjuicio de que la Intendencia también había publicado el informe entero en su página web. ¿Fue efectivamente eso lo que ocurrió y que fue lo que se interpretó públicamente? ¿La Facultad de Medicina entendió que la conferencia de prensa le había faltado contexto para interpretar adecuadamente el informe? En realidad, como vos bien decís, al mismo tiempo que estaba la conferencia se estaba comunicando el informe completo. Entonces, a mí también me cuesta mucho definir intencionalidades. Las figuras públicas también, en ese momento, también, ustedes lo saben mejor que yo, tienen un tiempo acotado para exponer sus ideas y leer todo el informe tal vez se consideró que no era lo adecuado. En cualquier caso, yo no puedo medir intencionalidades. Yo voy por el producto final. Si quedaba la duda de que nosotros estábamos alimentando una alarma pública, por lo menos dejar en claro que nosotros habíamos enviado un informe con incertidumbres. Y también eso tengo que hacer el mea culpa. Yo podría haber escrito un mejor... O la Facultad podría haber enviado un mejor informe. En el que tal vez aclaramos en profundidad algunos puntos. Ese fue el informe que hicimos y ese es el informe que respaldamos. Lo que les decía hoy... Era bastante claro, ¿no? Cada actor toma el informe y después lo utiliza como mejor le parece. Sí, el informe aclaraba que, por ejemplo, la falta de evidencia no quería decir que hubiese falta de riesgo y que toda esa información debía ser tomada con cautela justamente por la información contradictoria. O sea, eran dos páginas, el informe 4 si tomabas la bibliografía y la carta de introducción, sino eran dos páginas donde todo esto estaba bastante claro. De hecho, a la Facultad de Medicina le bastó un párrafo para contextualizar eso que había sido presentado en la conferencia de prensa, ¿no? Bueno, ¿qué puedo agregar? Nada. ¿Cómo están trabajando ustedes? Entiendo que no es el rol. La Facultad de Medicina tiene otros cometidos en su función, pero siguiendo esta situación, ¿cómo se trabaja a nivel institucional en torno al momento que se está atravesando? Bueno, por un lado, como nos pasó en la pandemia, sintiendo la responsabilidad de como UDELAR responder a la población. Seguramente esta etapa de crisis nos va a dejar repercusiones. Una de las que yo les decía, que creo que todos tenemos que apostar a volver a los rangos en que estamos habituados a consumir agua. Hacer los máximos esfuerzos con el tiempo que sea necesario para recuperar esa condición. Hay algunos docentes de la UDELAR que también están muy preocupados con el impacto sobre el consumo de plásticos que estamos haciendo en este breve periodo de tiempo. Y eso también lo tenemos que pensar. Mirando un poquito más a largo plazo, y eso lo hemos hablado con el rector Arín, con varios representantes del Ejecutivo, lo vamos a hablar ahora con los parlamentarios, también nos preocupa por cuánto tiempo la Universidad de la República va a tener capacidad de respuesta frente a las consultas por situaciones de crisis. ¿Por qué les digo esto? Y lo digo en cada informe que enviamos. Como decano de medicina, agradezco profundamente que los políticos, los integrantes del Ejecutivo, busquen en la academia la información que necesitan para mejorar su toma de decisiones. Eso me parece que es de una sabiduría muy importante. Incluso corriendo riesgos de que un informe científico no es recibido por un científico y eso implica interpretaciones diferentes y usos diferentes. Es parte de lo que nos ocurre. Y asumo que todos tenemos buena intención al tratar de hacer nuestra mejor gestión en el lugar que estamos ocupando. Ahora, ¿durante cuánto tiempo la Universidad de la República va a poder mantenerse trabajando en los temas, en los distintos temas, con un entorno de recorte presupuestal tan marcado como venimos sufriendo? Uno no puede prever cuál va a ser la próxima crisis y tenerse a pronta la respuesta. Las respuestas se van construyendo a lo largo del tiempo, los conocimientos se construyen. Y en muy poco tiempo podemos alterar trayectorias académicas que son las que nos den las próximas respuestas y que ni siquiera nosotros sabemos cuáles van a ser. Ni hablar con temas de gran impacto social, como el manejo de las reservas hídricas, es un tema que desde hacía muchos años está en el debe de todos nosotros, incluido de la academia. Y hay un programa especial previsto por la UDELAR en el pedido presupuestal para esta rendición de cuentas que de momento por lo pronto no ha sido contemplado. Exacto, y como ese muchos otros, porque la mayoría de las líneas que presenta la UDELAR no son para resolver en corto plazo un problema de ahora, son para generar fortalezas institucionales que nos permitan responder a eso. Entonces, esta sequía que está viviendo la Universidad de la República la vamos a pagar más adelante, no tengo duda. Lo cual no quiere decir que ninguno de nosotros deje de cumplir su rol. Y podemos quedar librados a lo que se estudia en otro lugar del mundo con sus problemas. Por ejemplo, que decíamos, no hay en otro lugar del mundo que se use agua salobre para la red potable. Es un problema nuestro, digamos, o una eventual solución nuestra y no de otros. Y que requiere soluciones locales. Exacto, y que no lo va a estudiar otro si no lo estudiamos nosotros. Y como eso, la mayoría de las áreas del conocimiento, que por supuesto se tienen que alimentar de la experiencia internacional. Esto no es bloquearse para crear, inventar nuestras propias soluciones. Es tomando los conocimientos que vienen de afuera, generar los nuestros para dar las respuestas que la sociedad necesita. Ahora, esto entendés que es un problema general por esa explicación de que la manta es corte y que siempre es difícil atender todas las situaciones posibles, sobre todo cuando los resultados son de largo plazo y no sabés si los vas a necesitar o no, no los ves inmediatamente. Vos podés tener 10 equipos de investigación, pero la crisis de repente va a ser una y vas a terminar capitalizando el trabajo de una sola. O en realidad es también porque falta un diálogo, academia, sistema político, para que se entienda la relevancia de invertir en educación, y en este caso en la Universidad de la República. Te doy un poco de vuelta a la respuesta. No tengo duda que si aumentamos y profundizamos el diálogo deberíamos encontrar mejores respuestas y esa va a ser siempre nuestra apuesta. También en el fondo siento que en algún momento necesitamos entender que no estamos creando un sistema de respuesta para la emergencia, sino un sistema de fortalecimiento del país. Vamos a tener una mejor sociedad en la medida que la mayor cantidad posible de uruguayos ingresen al nivel terciario de educación. Hagan lo que hagan, eso nos va a convertir en un mejor país. Y vamos a tener mejores respuestas institucionales cuando tengamos mejor apoyo académico. Creo que eso no hay... ¿La falta de recursos ya impactó negativamente la investigación académica o va a impactar? Por supuesto que ya impactó. Sí, sí, sí. Y en cosas muy importantes. Hace unas semanas atrás el CDC terminó votando una partida de 43 millones de pesos, más de un millón de dólares, para fortalecimiento de becas para alimentación de estudiantes. O sea, estudiantes que realmente están llevando adelante sus trayectorias académicas necesitando los apoyos. Y esas partidas se empiezan a definir hacia ese sector a costa de otros sectores. Entonces, me pongo en el lugar del rector, tengo que apoyar becas de alimentación a estudiantes o generar un proyecto a largo plazo de investigación. No se discute. Nosotros seguimos siendo tremendamente exitosos, ahora me pongo como investigador, a la hora de presentar proyectos a convocatorias financiadas. Pero las convocatorias son cada vez más escasas y con montos congelados. Notoriamente hay decenas de propuestas que son catalogadas como excelentes desde el punto de vista técnico que no reciben la financiación que podrían tener. Arturo Briva, decano de la Facultad de Medicina, muchas gracias por venir. A ustedes. Muchas gracias. Ahora cuando son las 8...